Milo Lima, Milo Chan y Los Insuperables En... ¡Viva! ¡Para ti mi amor! ¡Epa! ¡Una! ¡Ella! ¡Ella! ¡Tan solo ella! ¡Un, dos, tres! ¡Cuidado! ¡Un, dos, tres! ¡Los rato! ¡Un, dos, tres! ¡Bailando! ¡Chica, chica! ¡Arriba! ¡Arriba la manito! ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para ellos! ¡Tan solo ella! ¡Ella! ¡Tan solo ella! ¡Ella! ¡Qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Jumbo! ¡Tú me las pagarás! ¡Eres honor! ¡Renuncio! ¡A tu amor! ¡Quién porioxidante! ¡Quiero emborrocharme! ¡Qué! Voy saliendo mal, búsqueme algo mal, tengo que olvidar Quiero emborracharme, voy saliendo mal, búsqueme algo mal, tengo que olvidar Y el vacío, tan solo ella, quiero emborracharme, mi amor A ver, todos dicen, por ella, por ella, la cerveza, por esa, por esa, la botella, por ella, por ella, la cerveza Por arriba la cerveza, mi gente, cerveza arriba, cerveza arriba, las chelas arriba Maribala sobre esa, mi gente, sírvete, chupase, chupase, chupase Por ella, por ella, como dice Ella, tan solo ella, destrozó a mi corazón Uno, tú me las pagarás, por eso hoy, renuncio a tu amor Quiero emborracharme, quiero emborracharme Búsqueme algo mal, que olvidar Quiero emborracharme, mi amor Sacarte de mi mente Borrarte para siempre Cuando se quiera emborracharme, a ver, que estamos todos a él Quiero emborracharme, hoy tendré a tomar Búsqueme algo mal, tengo que olvidar Quiero emborracharme, hoy tendré a tomar Búsqueme algo mal, tengo que olvidar Y este es el pasito, pasito, pasito de amor Y este es el pasito que me gusta Y este es el pasito que me gusta Y este es el pasito que me gusta Arriba la bonita, mi gente Arriba las bracitas Los brazos arriba Corazos arriba Las vuelvas arriba Arriba la bonita, mi gente No paren, sigue, sigue No paren, sigue, sigue No paren, sigue, sigue Sigue, sigue, conmigo Sigue, sigo, 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 sigo Y los brazos arriba Y las palmas arriba Y las palmas que llenen Y las palmas salen a todo el mundo